Muy exótica con la cadera tónica Y el baile es un deporte, te doy oro como a Mónica Muévelo de aquí pa' allá, muévelo de allá pa' acá Me sube la citólica y me baja la diastólica Y rompele, rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula Este motor necesita ese culá Cula, 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 jula, jula, jula Esa huma, tú la, tú la, tú la tienes, muévelo Y hula, hoop, hula, jula, hula, jula, 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 jula Hula cintura dura dura Hula, 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 jula Hula cintura y nos fuimos Botella, botella, la huca Búscala que ya está cerca Y en una bola de humo rompemos la discoteca Búscame, cuca, muñeca, que yo no borro con pega Huelto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca Y rompele, rompele ¿Me dirás las tarjetas? ¿Pongo las tarjetas o no? Una tarjeta? No, es en TRIO. No, no viene. Tú tienes que ponerlo. ¿Para SIM o para memoria? Para SIM. Oh, no necesito una SIM. Y aquí viene para memoria. ¿Para memoria? Sí, pero no viene con... ¿Para SIM? ¿Para SIM? Oh, es en una GIG. Ah, una GD. Sí.